Hola amigos, bienvenidos a un video más. Tigres recordó cómo jugar al fútbol en el debut de Robert Dante Ziboldi. Como entrenador, derrotó 5-0 en Motagua para avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de Coca-Cup y André Guignac brilló con un doblete. Ahora los dirigidos por Ziboldi enfrentarán a León en la siguiente ronda, un duelo que abrirán como locales y cerrarán de visitantes según el criterio de puntos del certamen. Bueno, crack, ante esta goleada, así reaccionó periodista Catracho. Escuchemos. Sé que para los motahuenses no son nada buenas porque ha sido humillado el ciclón en los últimos minutos. El partido contra Tigres terminó 5-0 y pues estábamos de hecho recién platicando acá con alguno de los compañeros de la mesa digital de deportestvc.com porque estaba quedando eliminado Motagua de una manera pues, entre comillas, decorosa por el resultado que no era abultado, pero terminó siendo una goleada, una paliza en contra de los azules que están fuera de la Liga de Campeones de Coca-Cup y de manera triste, dolorosa, porque al final, luego de ser una serie, no pareja, porque nunca estuvo al nivel de Tigres, pero sí por lo menos de mucha resistencia, de garra, de coraje y el Motagua pues terminó cayéndose a pedazos sobre el final y siendo goleado 5-0. 5-0, doblete de Guiñac en el arranque. Qué vergüenza nuestro fútbol, dice Gerardo Sevilla y se burlaron de la Olimpia. Es la realidad de nuestro fútbol, dice Kiki David. Se armó el desastre Fernando Godoy. El motagüense está triste, solo fueron 5 y nada más. Todos dan lástima. Saludos Jorge, Edgar Estrada, Junior, muchos saludos, gracias. Y esperando que eso celebraran, dice José Rodríguez. Qué pesar de haber jugado al Motagua. Milton Lainez, por eso dicen que el que ríe de último ríe mejor. A ver, aquí yo sinceramente en lugar de que hagamos una bola de nieve, de burlas y demás por lo que le ha pasado a los equipos hondureños en la Liga de Campeones de CONCACAF. Motagua avanzó, sí, jugó cuartos de final. Hizo un partido decoroso en la ida, 1-0. Hizo un buen primer tiempo, no generando fútbol ofensivo, pero sí en el parado táctico sostuvo la avalancha de Tigres en algún momento del partido y terminó siendo una avalancha mucho más grande e indetenible, completamente imposible de poder soportarla y te termina aplastando. Y fueron 5. Aquí nuevamente es irnos a la reflexión, a la autocrítica dura de lo que está pasando con el fútbol hondureño en todos los niveles, porque Real España fue goleado en esta Liga de Campeones de CONCACAF en Vancouver, en la fase anterior. Olimpia quedó fuera siendo goleado, 4-0 en Guadalajara ante el Atlas. Hoy Motagua, que llegó con alguna esperanza, alguna ilusión de poder estar en semifinales, terminó cayendo por goleada también, 5-0. 5-0 y aquí no es si al Olimpia lo golearon, si al Motagua lo golearon y de quién me burlo más. Digo por ustedes, los aficionados, que pues obviamente son aficionados y comienza ese dimi directo entre ustedes. Es verdaderamente sentirnos alarmados, muchos más preocupados de lo que veníamos con todo lo que pasó con la selección nacional en el proceso a Catar. A nivel de clubes, pues sí, Motagua se metió en cuartos, pero terminó siendo una víctima fácil para un equipo que está pasando un momento terrible como Tigres, pero que ya sabíamos que era superior y que era favorito, pero que uno esperaba no caer de esta manera tan dolorosa, tan triste. Y bueno, se han despedido los equipos hondureños, Olimpia y Real España en primera instancia, en este caso Motagua en la segunda ronda. Tigres ahora va contra el equipo también mexicano, el León, que eliminó al Violet de Haití, sufriendo pero clasificó. Hoy el otro duelo será entre estadounidenses, entre equipos de la MLS, el de Filadelfia Union y también Los Ángeles FC, el equipo de Denil Maldonado, único representación hondureña en esas instancias, pues el hondureño Denil Maldonado que no ha tenido minutos con Los Ángeles FC en este torneo internacional, como sí lo ha hecho en la MLS en algunos de los partidos, como el del último fin de semana. Saludos. Dice, el problema no es con vos, el problema es con el gremio de periodistas vendiendo humo, dice. Saludos. Olimpia fue, por el gol de visita, Motagua 6 a 0. Motagua, sí, 6 a 0. 1 a 0 en la ida y 5 a 0 hoy. Qué pobre el fútbol hondureño. Es aquí donde... A ver, dejamos de competir. En la eliminatoria fuimos últimos. No hemos sido relevantes a nivel de clubes en este campeonato. Olimpia lo había hecho hace dos ediciones, donde se metió incluso a semifinales frente a Tigres, a este Tigres en aquel momento, pues dirigido por el Tuca Ferretti todavía. Y quedó eliminado de una manera decorosa, hizo un buen papel. Olimpia terminó ganando la liga de CONCACAF el año pasado, o la edición pasada. Y ganó dos, de hecho, de ese formato. Pero a nivel de liga de campeones de CONCACAF, pues... Terminamos siendo, pues, irrelevantes. Porque sí, algunas actuaciones buenas para destacar, pero tampoco para aplaudir, para levantarnos de la silla y, pues... Darle todo el mérito a estos equipos. Soy catracho, pero los equipos hondureños no tienen nivel para competir. La culpa es de la liga, dice Omner Cárdenas. Nada de remontada, dicen por acá. Bueno, aquí hay un pleito entre Olimpia y Motagua. Están eliminados los dos. Olimpia quedó eliminado en la rota anterior y Motagua quedó eliminado hoy cayendo goleado. Aquí no es quién es peor, quién... Los dos están eliminados. En instancias diferentes, sí. Motagua llegó a otras instancias. Y yo le doy mucho mérito al Motagua porque lo que hizo contra Pachuca. Le había dado mucho mérito por lo que había hecho en la ida, a pesar de que, bueno, cayó uno a cero, pero sabiendo las diferencias, pues, planteó un partido a su manera, con su estilo. Y terminó, pues, perdiendo, pero no de manera agultada, como hoy. Hoy, pues, hablemos del juego de hoy, y Motagua se cae a pedazos en el tramo final del juego. Tres goles en los últimos minutos del partido. Una locura. Todavía el dos a cero, uno decía, bueno, dos a cero. Es un poco normal. Pero ya el cinco a cero, pues, nos vuelve a una normalidad dolorosa, que es la normalidad de los equipos hondureños en estas competencias internacionales. Y podemos discutir que Olimpia en la ida le ganó, sí, le ganó al Atlas y lo goleó. Y, pues, en la vuelta, le ha ido goleado y no le ajustó. Saludos. Motagua tuvo miedo escénico, dice César Frutos. Es lo mismo en todas las ligas, dice Andrés Moncada. Que tenemos que ser más unidos. Milton Lainez, todos esos jugadores. Bueno, Carlos Garza. Vamos los Tigres. Que por lo menos avanzó a cuartos, eliminó al campeón vigente de México, Roberto Ramírez. Sí, sí. Es un mérito y hay que destacarlo. Pero al final también hay que ser críticos, hay que ser duros y muy autocríticos, sobre todo, de lo que está viviendo en general el fútbol hondureño en todos los niveles. Y ahí vamos a comenzar a aterrizar en los mismos temas, probablemente, que el fútbol base, que no hay canchas, que a nivel dirigencial se cometen muchos errores, que la generación de futbolistas ya no es la misma de hace algunos años, etc. Crack, el siguiente juego de Tigres será el próximo domingo 16 de abril, visitando al Querétaro, en el Estadio Corregidora, a las 17 horas. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.